Dale like para morir. Esos años de sufrimiento y dolor y preocupaciones que has tenido a lo largo de tu miserable vida se irán con solo darle a ese puto botón. Así que, ¿qué mierda esperas? Yo le di like y estoy muerto. No sé cómo funciona, pero tú dale like. ¿Qué tal gente? Soy Daiki. Y como sabemos, las películas de comedia romántica nunca han sido de lo mejor que nos ofrece la industria del cine. Pero estos años es como si de plano ninguno de los que trabajan en estas cosas les importara lo que están haciendo. Y la verdad no soy muy fan de este estilo de películas, pero se ve una gran diferencia cuando se hace la producción con ganas y otras cuando se hace solo tomando en cuenta los números de marketing. En el cual creo que Netflix se ha encargado de dar esta mala imagen. Pero como no soy el mejor hablando de cine, aún soy un novato en estos temas. Así que en esta ocasión me ayudará mi colega de plataforma, señor Altrex. Ok, tuve unos pequeños problemas de audio en mi inicio del video. Así que perdonen si hay inconvenientes o si mi voz se lo escuchan mal. Pero bueno, continuemos con el video. ¿Qué se puede decir de este tipo de producciones hechas por Netflix? Las cuales no son hechas por la calidad cinematográfica. Esa son un muy mamador. En las cuales no nos tiene tanto consumador de plataforma, pero se debería despedir a ver ella. Porque la verdad me sale un ojo de la cara. Cosas como Tiki Smoot, la cual es literalmente una morra que en vez de decidir a qué universidad ir como Harvard o lo que mamá da, decide entre su novio, su amigo y un latino. ¿Cómo no? No. Si Rae Burgess y Sonic 0 obviamente tenía que estar Noah Centinello. Para quien no conozca a Noah Centinello, es el perrito de Netflix en películas románticas. Sale en absoluto casi todas las películas románticas que puedas encontrar en el episodio de que se vota ahí si no lo quisieron meter. A mi parecer Sir Pruchez tenía un potencial, el cual Netflix no llevó a darle su toque, ya que su soundtrack era bastante bueno, pero el papá es bastante insoportable. No todo tipo de los audiovisuales que nos presenta Netflix en cuanto a la cuestión de la categoría romántica son innecesariamente malos, hay algunos que son rescatables, por ejemplo, un poco rescatable para mi parecer es quizá para siempre, lo cual tiene una premisa un tanto divertida, se las recomiendo la verdad si no tiene nada que ver, por favor, tú mamador que me estás viendo no tienes que poner Pulp Fiction de a huevo todas las veces que se reúnen en la familia. Para ver una película yo creo que en serio, Kansas, por favor, para. Regresando a quizás para siempre, es una premisa interesante, aunque digamos que el personaje principal masculino me parece un poco terco, no tiene una evolución favorable, fuera de eso es buena además, sabe Keanu Reeves, ¿qué quieres? sabe Keanu Reeves. Y The Kissing Booth no solo está en Netflix a mi altura, todos los chicos que me enamoré, Sarah Borges y The Loser y demás filmes malísimos, pero ¿para qué quieres ver The Kissing Booth sea un numeral de contenido que puedes observar al alcance de tu mano? Bueno, pero entendemos que el público beta de este tipo de películas, las cuales son películas románticas, nada lógicas, su público beta es chicas de 13 a 16 años, entonces no creo que a esa edad la mayoría de mujeres exija una narrativa perfecta. Aunque soy de las personas que piensan que la edad no significa que la calidad narrativa se sacrifique, así que no se salva ninguna de estas películas, ya que simplemente están hechas por hacerse de a huevo. Una película de las cuales me dio la suficientemente gracia como para ponerle en este tipo de video es No es Romántico, cual prácticamente es la narrativa de una chica que se encuentra en una película romántica, la cual en una persona normal en esta situación no la pasaría muy bien. Hola, soy el Tex del Futuro, el que está editando su audio, aquí podemos encontrar una cosa cagada, que es en su cine, la cual dice todas las cosas en las que apareció No a Sentinelo, en las cuales son, bueno, salió en Austin y Ali, una serie que algunos recordarán, pero en sus películas de romántica salió. El Chico Ideal 2014, en Etiquetados, que esto sí, creo que estoy seguro que es de Netflix o no sé, Sarah Burgess y Salud, creo que esta será la primera película que salió después de Los Ángeles de Charlie, que no la he visto, medio flojera, y La Cita Perfecta, de Todos los Chicos que Enamoré, PD, Todavía Te Amo, salió en A Todos Los Chicos Para Siempre, un sinfín de películas que, bueno, la verdad, ni pena decirlas. Netflix, por lo general, ya nos tiene acostumbrados a un tipo de series y películas originales, malas, hayan algunas rescatables, pero principalmente Netflix está en decadencia. En cuanto a audiovisuales románticos y audiovisuales en general, pero bueno, le voy a pasar el micrófono a Daiki para que continúe con este video. Gracias por incluirme, así que ya saben, suscríbanse al canal Altrex si quieren ver un video mío o si quieren escuchar mi voz, así que, gracias por todo. Como mencioné anteriormente, jamás fui un gran fanático de este género de películas en particular, ya que cuando miras una sola es como si miraras la gran mayoría de estas. Es como si tuvieran una fórmula que no están dispuestos a cambiar, porque si lo hacen es posible que su público objetivo no les gusta, pero creo que la falta de nuevas propuestas en este género está causando que cada vez se vuelva más repetitivo y más aburridas. Es la misma mierda, pero con diferentes personajes o simplemente cambian el escenario a una playa o algo así. Otro de los errores que se cometen en este género es la falta de profundización y evolución de los personajes. Es como si les importara un carajo y joder Netflix, en especial tú. Es como si los escritores de estas no supieran lo básico de un ser humano, como el tener metas. Algo tan sencillo como el querer demostrar el interés de un personaje para entrar a cierta escuela, este trabajo le es imposible a los escritores. Pintan a los personajes como monos estúpidos que deben entregar su alma al otro personaje, dejando de lado sus propios intereses y sería aceptable si la película te planteara esto como algo malo, pero lo hace ver como algo bonito. Haciendo que el dejar de lado todos tus sueños por una persona es la mejor opción, pero miren, déjenles algún spoiler de la vida, no lo es. Podrían hacer estas películas más reales en el sentido de situaciones y personajes, no hacerlas sacadas de una puta película de Disney. Pero posiblemente esto nunca pase, a la gente le gusta consumir lo que nos dan, haciéndolas un éxito casi al instante. Y como se dice por ahí, si el pueblo quiere mierda, el deber de Netflix es dársela. O algo así era la frase. En fin, hasta aquí el video de hoy, vayan a ver el canal de mi colega señor Altrex, suscríbanse a mi canal y en la descripción estará mi Twitch por si quieres verme en directo y charlar conmigo. Y si quieres ayudarme monetariamente estará mi Patreon en la descripción. Ayúdenme a salir de Venezuela gente, tengo mucha hambre. En fin, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!